¿Cómo estás Adrián tanto tiempo? No sé Gaby, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tenés entre manos? Mirá lo que es eso, ¿se dobla algo? Una cañita irropible Parece que sí, ¿eh? Más que eso no lo va a exigir nadie Y no, mirá Buen pique Es una cañita para kayak o para lo que vos gustes Es muy buena resistencia, muy buena terminación Para ser el dióxido de aluminio sin iconado Lo podés usar con un reel frontal o con un huevito Con un rotativo o con lo que vos quieras Es ideal para kayak o con cañazola o con mito armado Espectacular Espectacular Acá en Edunor, como siempre Irropible Irropible Hace 62 años Buenísimo Adrián